Muy buenas tardes a todas y todos. Doy por inaugurada la audiencia número 7 del 184 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Situación de los Derechos Humanos de las Personas Defensoras, Operadores de Justicia y el Estado de Derecho en Guatemala, y que fue solicitada por el Buffet Jurídico de Derechos Humanos, Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy presidenta de la Comisión Interamericana, me acompaña la comisionada Esmeralda Rosemé Neto y Tiño, relatora de PAI para Guatemala, el comisionado Joel Hernández, relator para las personas defensoras de derechos humanos, y el comisionado Carlos Bernal, relator para los derechos de las personas con discapacidad. También contamos con la presencia de la secretaria ejecutiva de Junta para Moritoreo, María Claudia Pulido, con el relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, y la relatora sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muniz. Inicio entonces con un saludo cordial a la representación del Estado y la sociedad civil, y les voy a explicar ahora la distribución del tiempo. Primero tendrá la participación la sociedad civil por 20 minutos, luego el Estado por 20 minutos también, y finalmente la Comisión Interamericana por el mismo tiempo. Luego de esto, iniciaremos una segunda ronda de participaciones, iniciando la sociedad civil por 12 minutos, y el Estado también por 12 minutos. Ustedes saben que tienen un reloj ahí para medir el tiempo, yo estaré muy pendiente, pero también les agradezco que puedan enseñarse al mismo. Dicho esto, entonces iniciamos, le doy la palabra a los y las representantes de la sociedad civil. Adelante, por favor. Muchas gracias. Saludo cordialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la representación del Estado de Guatemala. Soy Dubín Hernández, miembro de la Convergencia por los Derechos Humanos. En representación de las organizaciones que solicitamos esta audiencia, agradezco la atención de la Comisión a la situación de las personas defensoras y al Estado de Derecho en Guatemala. Me acompañan Jorge Santos y Elvin Díaz de la Convergencia por los Derechos Humanos, Claudia González, abogada independiente, Edgar Pérez del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y Bernardo Caal Scholl, defensor del pueblo quechí. Hoy denunciamos las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país y el retroceso autoritario ejecutado por una alianza político-económico-criminal, misma que se ha perpetuado en el poder con procesos anómalos e ilegítimos para designar autoridades con el objetivo de saquear al Estado y asegurarse impunidad mediante elecciones fraudulentas como la del rector de la Universidad de San Carlos, la única universidad pública y la elección de las altas cortes del país. Persisten el hostigamiento, la intimidación y la criminalización desde el Ministerio Público en alianza con el Mecanismo Nacional contra la Tortura y la no estatal Fundación contra el Terrorismo. El relator titular del mecanismo, el juez Lester Castellanos, es creyente adhesivo junto con la Fundación contra el Terrorismo en contra de la fiscal de la FECI, Virginia La Parra, privada de libertad y sometida a tortura. A esto se suma la reciente denuncia espuria del mecanismo en contra de la exfiscal general Claudia Paz y Paz y la fiscal Elena Sud de la Agencia de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno a principios de este mes. Nos preocupa el incremento de la presencia policial y de grupos paramilitares en las manifestaciones que además resultan en detenciones ilegales. Desde el 2021 a la fecha documentamos 28 detenciones ilegales en el marco de 7 manifestaciones posibles. Es motivo de angustia el alto riesgo en que se encuentran periodistas y comunicadores sociales por la persecución en su contra. Tal el caso de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del CID quienes han sido víctimas de detenciones ilegales y agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, así como amenazas, acoso y criminalización por sus investigaciones, las cuales han revelado redes de corrupción que involucran a familiares y allegados al presidente de la República. Derivado de esta persecución, algunos periodistas como Juan Luis Font han debido salir al exilio. Cedo la palabra a Jorge Santos. Buenas tardes. Dado el contexto de vulneración, deseamos hacer de su conocimiento que existe un asedio hacia las comunidades que defienden derechos humanos en general, pero particularmente contra las y los operadores de justicia. Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, periodistas y o comunicadores sociales y personas defensoras de la justicia. En esta audiencia queremos destacar dos situaciones particularmente graves. La situación de operadores y operadoras de justicia y de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El derecho a la tierra y los recursos naturales constantemente son agredidos por cuerpos paramilitares que, además de provocarles lesiones físicas, en algunos casos la muerte, les cortan los cultivos y queman sus viviendas. Y en el marco de estas agresiones, denunciamos procesos de criminalización que van desde campañas articuladas estratégicamente de difamación en contra de los liderazgos hasta denuncias sin fundamento. Durante el año 2021, la UDEFEGUA registró un total de 1.002 agresiones en contra de personas defensoras, de las cuales 211 fueron dirigidas a operadores y operadoras de justicia. Y dentro de los grupos más agredidos se encuentran funcionarios de justicia con un total de 136 personas, personas que defienden el derecho a la justicia con 135 agresiones, periodistas y comunicadores sociales con 127. Este año no es la excepción. La UDEFEGUA reporta de enero abrir un total de 201 casos de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 117 son actos de criminalización. No dudamos que estas cifras se mantengan e incluso aumenten en lo que resta del año, por lo que a continuación me referiré a algunas vulneraciones al debido proceso que hemos podido identificar. Uno, entorpecimiento de procesos judiciales contra personas defensoras por medio de la suspensión arbitraria de audiencias a criterio de algunos jueces. Uso excesivo de figuras como la reserva con dos objetivos, limitar el derecho de defensa en tanto no tienen conocimiento que exista una denuncia en su contra, limitar el acceso a los expedientes para que no puedan conocer lo que de ellos consta. Tres, personal de los juzgados restringe el acceso a las audiencias de medios de comunicación, observadores y sociedad civil. Cuando se solicita que se amplíe la información o si existen instrucciones internas al respecto, esta información no es proporcionada. Cuatro, otro patrón de vulneración del debido proceso es la gestión de audiencias unilaterales en las cuales actores no estatales se constituyen como creyentes adhesivos sin la participación de las personas defensoras que están siendo criminalizadas. Honorable comisión, es importante mencionar que en lo que va del año, el Ministerio Público ha iniciado una persecución en contra de seis exfiscales y fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad o en contra, por ejemplo, de Leyli Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así como en contra de jueces y juezas independientes y honestos. Uno de estos casos lo representa la persecución contra el juez de primera instancia de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quien ante las resoluciones que ha emitido en el ejercicio de su función jurisdiccional con independencia, está siendo actualmente criminalizado. El caso de persecución en su contra es una evidencia palpable de la represión hacia quienes han impulsado y sostenido la lucha contra la corrupción y la impunidad. Al día de hoy, hay muchas personas operadoras de justicia que sufren exilio y a quienes se persigue por ejercer su función. El juez Gálvez, en muchas oportunidades, ha manifestado y puesto en práctica su calidad de juez independiente. Asimismo, ha reiterado su disposición de seguir cumpliendo su tarea en la administración de justicia con imparcialidad, independencia y con apego al Estado de Derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos. Para ello, es importante y necesario el cese de la persecución en contra de él y otras operadoras de justicia independientes, y que el Estado guatemalteco garantice un ambiente de respeto a la independencia judicial y al Estado de Derecho. Cedo la palabra a Claudia González. Muchas gracias. Es importante señalar que ante la reducción del espacio democrático en la cooperación de las instituciones del sector de justicia, esto ha implicado un aumento en los procesos administrativos de sanciones, denuncias y procesos penales, así como las destituciones y traslados de funcionarios públicos y operadores de justicia que han combatido la impunidad. En el caso de fiscales y exfiscales de la FESI que tienen denuncias en su contra relacionadas al trabajo realizado en casos de alto impacto, por ejemplo, el licenciado Juan Francisco Sandoval tiene más de 60 denuncias, la licenciada Xiomara y otros fiscales de la FESI, las denuncias oscilan entre 10 y 15 denuncias que van en aumento en lo que parecieran acciones coordinadas con los NETCENTER y grupos por impunidad. Incluso la fiscal general Consuelo Porras anunció públicamente que se procesaría a miembros de la FESI y a los abogados guatemaltecos que elaboraron para asistir por su trabajo. Estos constantes ataques en estas redes se han hecho intensas por la intervención de la Fundación contra el Terrorismo y Guatemala Inmortal, así como las denuncias interpuestas por el mismo jefe de la Fiscalía de Sección de FESI, Fiscal Curruciche, ex ministros, ex diputados y otros funcionarios públicos que fueron investigados y procesados y ahora denuncian ilegalidades a la cual la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público persigue a sus mismos trabajadores. Estas redes con los NETCENTER tienen un discurso marcado por el odio a partir de la lógica contra insurgente del conflicto armado interno ya que se señala de comunistas y terroristas a aquellas personas que luchan a favor de la impunidad. Una de estas personas criminalizadas, así como Lely Santizo y Evasiomara Sosa, es la exfiscal Virginia La Parra de Quetzaltenango, miembro de la FESI, quien fue capturada, ligada a proceso y enviada a un centro de detención en Mariscal Zavala por denunciar administrativamente a un juez. Los tres primeros meses estuvo en prisión junto a personas pertenecientes de estructuras criminales que en su momento fueron investigadas por la misma Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ahora ella sufre actos de intimidación por su condición de miembro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Siendo la única que ha quedado en prisión preventiva, el sistema penitenciario optó como medida de protección tenerle una celda reducida en un régimen de aislamiento con la posibilidad de salir tres horas al aire libre al día. El juez se ha negado a otorgarle una medida sustitutiva en varias oportunidades con el argumento que pone en peligro la investigación por haber sido agente fiscal y utilizar recursos procesales tales como reposiciones, actividades procesales defectuosas, amparos y reposaciones. Ha sido evidente que el juez séptimo de primera instancia permite el atraso del proceso al acceder peticiones sin fundamento de los querellantes que son Fundación contra el Terrorismo así como uno de los relatores de la Oficina contra la Tortura, Lester Castellán que ha hecho comentarios misógenos en contra de la dignidad de Virginia La Parra y ha sido una de las personas que más se ha opuesto a que le sea otorgada una medida sustitutiva. En la audiencia de fase intermedia, el 7 de junio, el juez séptimo de primera instancia ordena el traslado de Virginia La Parra sin razón justificable a una cárcel aún de mayor severidad y más restrictiva ya que se limita el número de personas que la pueden visitar así como se limita el tiempo que pueden estar con ellas. Esto evidencia un deterioro de las garantías para el ejercicio de la defensa ya que existen patrones en varios casos. Hay una ausencia total de investigación por parte del Ministerio Público al solicitar órdenes de aprehensión que no cuentan con medios de investigación y aún así el juez de diligencias urgentes otorga las órdenes de aprehensión. Durante la primera declaración se lleva por varios días con mucho tiempo entre cada audiencia con la finalidad de tenerlas más tiempo privadas de libertad. Y la utilización de la reserva de las actuaciones con la finalidad de que los abogados no tengan acceso a la información, no exista control social de los casos y se limita el acceso a los medios de comunicación. El encargado de la persecución penal no fundamenta la razón por la cual deben de estar bajo reserva estos casos. También tenemos el problema que no se les da acceso a los medios de investigación, lo que ha sucedido en el caso de la licenciada Leidindira Santizo, ex-CICIC y Evasio Mara Sosa, exfiscal de la FECI. Los abogados defensores de los defensores de derechos humanos somos denunciados precisamente por el ejercicio de la defensa, siendo utilizado el sistema de justicia como una herramienta de criminalización. Gracias. Le cedo la palabra a la persona que me sigue. El Estado de Derecho en Guatemala ha sufrido un desgaste acelerado en los últimos años y esto es debido y marcado especialmente por la contación que hemos vivido del sistema judicial guatemalteco. Dentro de estos factores, quisiéramos explicar a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes del Estado que efectivamente llevamos dos años esperando que se elijan magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelación. Esto se debió haber hecho el 23 de julio del año 2020, debido a una acción constitucional en la cual se ordenaba y se ordena al Honorable Congreso de la República proceder a la elección inmediata de los magistrados titulares y suplentes. Sin embargo, esto representa un retraso gravísimo a la institucionalidad del Estado y atenta contra la posibilidad y el derecho de cualquier persona de acceder a una justicia independiente, imparcial y objetiva con órganos jurisdiccionales conformados por personas que realmente tengan capacidades en el ejercicio del derecho, pero sobre todo que sean honorables e idóneos. Sin ello, la credibilidad, la estabilidad y la confianza del sistema judicial guatemalteco se disminuyen, generando con ello la falta de seguridad y certeza jurídica. Pero además, la institucionalidad judicial del país también está quebrantada porque el órgano encargado de la elección, nombramiento, formación, sanción y operadores de justicia también ha sufrido un quebrantamiento. El Consejo de la Carrera Judicial, que es el órgano encargado de regular ese ingreso, la permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina de jueces, juezas y magistrados, ha sido habilitada por una acción constitucional dirigida por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que con resolución de la Alta Corte de Constitucionalidad guatemalteca ha dejado en suspenso los artículos que facultan al Consejo de la Carrera Judicial a ejercer estas facultades, asumiendo la Corte Suprema de Justicia y con ello generando un monopólio del poder en cuanto al nombramiento de los operadores de justicia. Esta representación advierte que efectivamente si esto se concreta en forma definitiva, estamos hablando de un retroceso enorme en la modernización de la implementación de la administración de justicia en Guatemala. Por otro lado, es importante también hablar de la independencia judicial, la cual ya mis antecesores se han referido, pero voy a ser muy puntual. Los ataques sistemáticos que han existido en los últimos años en contra de operadores de justicia han llevado a que por lo menos 24 operadoras y operadores de justicia entre fiscales, fiscales, jueces, juezas y otras personas que han contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala hoy estén en el exilio. Pero no solamente están en el exilio, están siendo desprestigiados en los medios de comunicación por los neceseteros que se nacan en Guatemala, pero también con denuncias penales, persecuciones totalmente infundadas en mundo indebido del derecho penal, pero yo le llamo la manipulación total del sistema criminal del país en su contra. Y el ejemplo claro está en el juez Miguel Ángel Gámez, un juez que ha decidido enviar a juicio a un ex jefe de Estado por la Comisión de Genocidio, un juez que ha mandado a prisión a un presidente en el ejercicio por actos altos de corrupción, un juez que ha evidenciado por demás su honorabilidad e inolvidad. Sin embargo, las campañas de desprestigio, las denuncias han abundado, pero lo más concreto y fundamental en su caso es que existe una denuncia en su contra por las resoluciones tomadas en su órgano jurisdiccional. ¿Pero qué es lo grave? Lo grave es que la Corte Suprema de Justicia le dio trámite a esa denuncia, una denuncia espuria, política, infundada. Una mujer magistrada, la magistrada María Eugenia Morales de Aceña, fue la única que razonó su voto y planteó con toda certeza que se estaba atentando contra la independencia judicial. Esa es la situación en la que estamos los guatemaltecos. Pero si ya eso fuera poco, y para ir cerrando mi intervención, los casos de graves violaciones a derechos humanos han tenido un aplazamiento con una mora judicial enorme. Y ahí están los casos del hogar seguro, el tema de la excesiva fuerza de la policía, también los casos de los criminalizados que defienden los recursos naturales, como en el caso de Bernardo Caalchol, a quien otorgo la palabra en este momento. Muy buenas tardes, soy Bernardo Caalchol. Hace tres meses salí yo de la tortura carcelaria que me sometió al Estado de Guatemala. Todo porque las empresas hidroeléctricas que se han instalado sobre el río Caobo me fabricaron delitos con las estructuras del Estado de Guatemala, me condenaban a siete años, cumplí la sentencia. ¿Por qué motivó esta sentencia? Porque nosotros, como pueblo maya, le exigimos al Estado la consulta, la información de manera previa, que se nos consultara, soy el amparista, ingresamos un amparo. Entonces, esto enojó a las empresas y le fabricaron esos delitos. Pues, en el proceso penal, igualmente, se violaron todos mis derechos. Más de 60 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia se excusaron de conocer el recurso de apelación contra esta sentencia. Y así, hay otros compañeros y compañeras que están siendo criminalizados, criminalizados por el Estado de Guatemala, tal como ya lo dijeron, también contra jueces, fiscales se están atacando. A eso se está dedicando el Estado de Guatemala. Pido a esta comisión, pues, que exorje al Estado de Guatemala respecto de los derechos humanos, también que se dé seguimiento a las denuncias de criminalización aquí en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la sociedad civil. Le doy la palabra ahora, por 20 minutos, a la representación del Estado de Guatemala. ¿No se escucha? Ahora sí, ahora sí se le escucha. Ahora sí se le escucha. Ilustres miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitantes y demás personas reciban un cordial saludo por parte de la delegación oficial del Estado de Guatemala. Consecuentes con la buena fe, transparencia y apoyo en las relaciones del Estado de Guatemala con la comisión, se acude con la mejor disposición para escuchar y propiciar un diálogo constructivo y enriquecedor para las partes. De esa cuenta, respetuosamente se le solicita a la ilustre comisión asegurar que, en este conversatorio, se observen y respeten los derechos fundamentales del debido proceso, audiencia y defensa. Por tal razón, el Estado no acepta que este foro se utilice para indilgar responsabilidad internacional o lesionar el honor de funcionarios, funcionarias, empleadas o empleados públicos. El Estado confía en la prevalencia de las normas y principios del sistema interamericano. En consecuencia, el Estado también solicita que la información brindada a continuación no sea tergiversada. Asimismo, es menester resaltar que Guatemala es un Estado republicano, democrático, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades, por ende, respetuoso de su ordenamiento jurídico y de los procesos que el mismo establece. Por lo anterior y ante lo expresado por los solicitantes de la audiencia, el Estado realiza las siguientes aclaraciones. Primera, la República de Guatemala fue constituida democráticamente, en absoluto respeto a los procesos de elección establecidos por el ordenamiento constitucional y legal del país. Es inconsistente afirmar que existe una crisis del Estado democrático de derecho en el país, pues demerita las acciones y labor que realizan miles de funcionarios y funcionarias y servidores públicos que son la muestra fehaciente del deber del Estado en garantizar a sus habitantes el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Segundo, la Constitución Política de la República de Guatemala consagró importantes disposiciones para el sistema de justicia, sentando a las bases de la judicatura, estableciendo el principio de independencia judicial, así como las garantías para el ejercicio de la función jurisdiccional. La Constitución Política dispone que los jueces son nombrados por la Corte Suprema de Justicia y una ley ordinaria regulará lo relativo a la carrera judicial. El ordenamiento jurídico interno prohíbe y sanciona interferir o lesionar al principio de independencia judicial, pudiendo al afectado realizar la denuncia correspondiente para que se investigue el hecho y se deduzcan responsabilidades. Como se establece en la Constitución Política, el Congreso de la República aprobó en el año 99 la ley de la carrera judicial, la cual posteriormente fue reformada. En dicho marco normativo, se regula todo lo concerniente a jueces y magistrados, buscando desde su creación la consolidación del Estado Democrático y Constitucional de Derecho, por medio del fortalecimiento de las dependencias administrativas encargadas de regular lo concerniente a la carrera judicial. La ley de la carrera judicial ha sufrido reformas a lo largo de los años, en la búsqueda para lograr la consagración de sus fines. Asimismo, a través de fallos emitidos por el Tribunal Constitucional en expediente 5.729-2021 y 5.815-2018, se resolvieron las confrontaciones entre normas constitucionales y ordinarias, regulando, entre otros, la integración del Consejo de la Carrera Judicial, los ascensos, traslados y permutas como atribución de Corte Suprema de Justicia, autoridad competente para la designación de jueces y magistrados, el plazo para la convocatoria para elegir a jueces y magistrados, la regulación del Consejo de la Carrera Judicial como un órgano técnico y auxiliar, la delimitación del presupuesto del Consejo de la Carrera Judicial. Derivado de la sentencia anterior, se emitió el Decreto 7-2022 del Congreso de la República, el cual contiene las últimas reformas realizadas a la Ley de la Carrera Judicial. De esa cuenta, los magistrados de Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de la Ley de lo ordenado por la Honorable Corte de Constitucionalidad, han realizado, entre otras, las siguientes acciones. Se convocó a Asamblea Nacional a magistrados, jueces de paz y jueces de primera instancia para la elección del Consejo de la Carrera Judicial, asegurando un proceso participativo y democrático. Se integró el Consejo de la Carrera Judicial 2022-2024. Se han realizado convocatorias para el nombramiento tanto de jueces de paz como de primera instancia. Regulaciones para permisos, ascensos, traslados y permutas para juzgadores. Tercero, sobre la protección a operadores del sector justicia. El Ministerio de Gobernación implementa el Protocolo de Análisis de Riesgo, Estudios de Seguridad y Otorgamiento de Medidas de Seguridad a través del Departamento de Análisis de Riesgo. Estudios de Seguridad donde se realizan análisis de riesgo en el que se determina la existencia de amenazas, vulnerabilidades y el nivel de riesgo al cual pueden estar expuestos los magistrados, magistradas, jueces y juezas, fiscales y agentes fiscales. La Jefatura de la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil se encarga de la implementación de medidas de seguridad perimetral o personal a favor de magistrados, magistradas, jueces y juezas para eliminar el riesgo en el que se encuentren con el objeto de garantizar sus derechos fundamentales. Cabe resaltar que hay 175 elementos policiales prestando seguridad personalizada, esto sin contar los elementos policiales que brindan seguridad perimetral. Asimismo, con el propósito de proveer seguridad a los jueces y magistrados, la Corte Suprema de Justicia aprobó, mediante el Acuerdo 35-2016 y sus reformas, crear la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial para dirigir, orientar, coordinar y evaluar los procesos y procedimientos para proteger al presidente, magistrados de Corte Suprema, magistrados de Sala de Apelaciones y otros tribunales colegiados, jueces de primera instancia y de paz, así como garantizar la seguridad de la infraestructura del organismo judicial en todo el territorio nacional. Para garantizar la seguridad de magistrados y jueces que lo necesiten, se dispone de agentes de la Dirección de Seguridad Institucional y en ocasiones agentes de la Policía prestan apoyo. Asimismo, se cuenta con pilotos, chalecos blindados, vehículos blindados del organismo judicial. Cabe resaltar que los jueces Yasmín Barrios, Pablo Chitumul y Miguel Ángel Galvez y en su oportunidad la ex jueza Erick Aifán han mantenido comunicación y contacto directo con el asesor de seguridad de presidencia del organismo judicial y también se les ha prestado la debida atención por parte del encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Institucional y del Coordinador de Seguridad Ejecutiva Protectiva, no habiendo recibido por parte de ellos inconformidad o alerta alguna en razón de su seguridad. Asimismo, por su parte el Departamento de Seguridad del Ministerio Público, cuenta con 321 agentes encargados de brindar seguridad personalizada a los fiscales cuyo requerimiento resulte procedente. Es importante dejar constancia que el Estado de Guatemala mantiene abiertos los canales de comunicación y realiza el seguimiento pertinente con las personas que cuentan con medidas cautelares, pero se han dado casos donde ellos no acuden a las reuniones a las que se les convoca para el seguimiento de las medidas, aspecto que la Ilustre Comisión debe tomar en cuenta. Guatemala, siendo un Estado democrático y respetuoso de la Constitución Política de la República, reconoce el derecho que le asiste a cualquier persona que le conste la posible comisión de un acto hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público para presentar la denuncia respectiva. Tal derecho no puede ser restringido. No obstante, para prevenir el abuso de dicho derecho, la legislación contempla la figura del antejuicio, lo cual tiene como finalidad preservar la estabilidad del desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función pública, estableciéndolo como una garantía que la Constitución política otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que haga lugar a formación de causa. Así también, el antejuicio es una prerrogativa inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Es importante señalar que las diligencias de antejuicio promovidas ante jueces y magistrados deben ser sometidas a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien inicialmente establecerá su rechazo por razones espurias, políticas o ilegítimas o en su defecto su procedencia, debiéndose fundamentar debidamente la resolución que se dicte para el efecto. El antejuicio como tal no puede ser considerado como una forma de amedrentar o amenazar a los operadores de justicia. Con respecto a las solicitudes de antejuicio para intentar despojar de su inmunidad a jueces y juezas con competencia de alto riesgo, la Corte Suprema de Justicia por mandato de ley observa el principio del debido proceso y derecho de defensa, ante lo cual no es concebible y rechaza que existan violaciones a tales principios, así como el hecho que los antejuicios son asignados a magistrados con interés directo en el asunto, lo cual es falso, ya que las diligencias de antejuicio son conocidas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia como un órgano colegiado y no de manera individual como se pretende hacer ver. Asimismo, es tramitado de conformidad como se establece en la ley. En ese orden de idea, los funcionarios que gozan de la prerrogativa de antejuicio cuentan con el derecho de recusar a los integrantes de los tribunales que conocen las diligencias de antejuicio cuando existan las razones legales para dudar de la intersegialidad de los mismos, así como ejercer todos los mecanismos procesales y constitucionales previstos en el ordenamiento jurídico en caso estimen de que puede existir alguna actuación que vulnere sus derechos constitucionales. El Estado enfatiza que una denuncia no constituye una sentencia condenatoria y en todos los casos el debido proceso debe prevalecer para quebrantar la presunción de inocencia. Asimismo, no debe tergiversarse lo concerniente a la reserva judicial de casos, como lo intenta hacer ver la parte peticionaria, toda vez que la reserva judicial declarada por las judicaturas no afecta el derecho de audiencia y acceso a las actuaciones de las partes involucradas en el proceso. Cuarto, sobre la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción ha sido prioritaria para el Estado de Guatemala. Se procede a informar sobre la labor de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Para conocimiento de la ilustre comisión y como resultado de las labores de la investigación efectuada sobre las alertas recibidas y admitidas durante el 2021 y sobre las que quedaron en fase de investigación al finalizar el 2020, se concluyeron 127 alertas de corrupción, distribuidas en 17 denuncias interpuestas, 14 denuncias penales ante el Ministerio Público y 3 denuncias administrativas ante la Contraloría General de Cuentas, 68 cierres administrativos, 32 alertas conectadas a expedientes que contenían las mismas personas o los mismos hechos alertados y 10 alertas de corrupción que fueran remitidas al Ministerio Público por la existencia de antecedentes en dicha institución. Estos resultados sumados a los obtenidos durante el 2020 permiten establecer que, durante el funcionamiento de la Comisión, se han presentado 31 denuncias, de las cuales 26 han sido denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público, 5 denuncias administrativas presentadas ante la Contraloría General de Cuentas. De las denuncias penales, 6 ya fueron judicializadas y a la fecha han generado 3 acusaciones, 2 aprehensiones, una sentencia condenatoria y una solicitud de antejuicio. Desde el inicio del funcionamiento de la Comisión, como parte de la implementación de las diferentes estrategias institucionales, se estableció que las alertas pueden presentarse por ciudadanos que tengan conocimiento de posibles actos de corrupción en las entidades gubernamentales del organismo ejecutivo de forma confidencial o bien brindando datos de identificación por cualquiera de estas vías. Primero, alerta de corrupción escrita, presentada por los distintos generadores de información. Dos, alertas de corrupción digitales a través de formulario electrónico en la página web institucional. Tres, alertas de corrupción de oficio a través del análisis de información y de patrones identificados e investigados. La lucha contra la impunidad y corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho es uno de los objetivos principales del Ministerio Público. Es importante hacer referencia a las acciones enfocadas al fortalecimiento institucional, las cuales buscan garantizar el acceso efectivo a la justicia de la población guatemalteca, procurando la prestación de servicios de calidad, así como el fortalecimiento de las capacidades del personal del Ministerio Público. Este fortalecimiento ha tenido como principio fundamental la ampliación de cobertura y la creación de diversas fiscalías especializadas a nivel nacional, con el objetivo de atender estratégicamente los fenómenos criminales que afecten al país a nivel interno y geoestratégico. En tal sentido, se destaca la creación e implementación de 276 agencias fiscales en municipios a nivel nacional. Cedo el uso de la palabra al subdirector ejecutivo. Quinto, Fiscalía de Usurpaciones del Ministerio Público. Sobre la Fiscalía contra delitos de usurpaciones, esta fue creada en el Acuerdo 40-2020 emitido el 30 de octubre del 2020 en la administración de la Fiscal General Doctora María Consuelo Porras Argueta para continuar fortaleciendo el cumplimiento del eje número 2 del Plan Estratégico Institucional, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la justicia, así como la calidad del servicio. Dicha fiscalía especializada tiene competencia en todo el territorio nacional en vías de garantizar el derecho fundamental a la propiedad privada. Esta fiscalía depende jerárquicamente de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y coordina con las distintas fiscalías y dependencias del Ministerio Público e instituciones nacionales e internacionales el apoyo que considera necesario para el efecto del cumplimiento de sus funciones entre noviembre del 2021 a marzo de este año la Fiscalía ha recibido 207 denuncias. Sexto, situación de la FECI y fortalecimiento del Ministerio Público rechazamos la aseveración en cuanto a que existe un ataque sistemático en contra del trabajo de la FECI así como su debilitamiento ya que el Ministerio Público ejercita su función con criterios de objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad. Dichos principios se ven reflejados en las investigaciones que realiza. La actual administración del Ministerio Público aumentó su capacidad técnica y de recursos humanos al dotarse de mayor personal e insumos para el desarrollo de su trabajo. El acuerdo de creación de FECI establece que al igual de todas las fiscalías del Ministerio Público depende jerárquicamente de la Fiscal General de la República y GGF del Ministerio Público por ser este ente responsable de la persecución penal del país. Desde la incorporación de la FECI la estructura organizacional del MP esta Fiscalía ha sido fortalecida razón por la cual los resultados de esta Fiscalía han avanzado de la siguiente forma 31 casos judicializados por año en contraposición a los 10 casos judicializados cuando se contaba con el apoyo de CICI desarticulación de un promedio de 9 estructuras criminales por año versus las 4 estructuras desarticuladas anteriormente 93 personas consideradas por año condenadas por año versus 27 personas condenadas por año en administraciones anteriores. El MP ha enfocado sus esfuerzos en el fortalecimiento de la institucionalidad y presencia de la institución en todos los municipios de la República de Guatemala. Al 17 de mayo del 2018 el Ministerio Público tenía una cobertura a nivel nacional del 16% con presencia únicamente en 64 municipios razón por la cual al mes de abril del 2021 se logró la cobertura en el 100% de la República teniendo como resultado el 91% de efectividad en los casos que se ha conocido no solo delitos menores toda vez que estas agencias fiscales reciben todo tipo de denuncias los anteriores datos respaldan el análisis afectuado en 132 agencias creadas. A su vez conscientes de que la eficacia en el servicio debe prevalecer con calidad y calidez la presente administración ha certificado 111 agencias fiscales bajo las normas internacionales de calidad ISO 9001-2015 lo cual permite garantizar la pertinencia de los servicios y atender a los principios de mejora continua asimismo se tiene prevista la certificación de todas las agencias fiscales creadas en consonancia con la aplicación de la cobertura territorial se hizo imprescindible el fortalecimiento sustantivo de la efectividad de las fiscalías para lo cual implementó 29 fiscalías al modelo de gestión integral de casos el cual tiene como objetivo que los casos sean conocidos y diligenciados con protitud y eficiencia tomando en consideración las salidas alternas al procedimiento común lo cual garantiza una justicia pronta el ministerio público ha implementado mecanismos de intervención de interposición de denuncias esto con la finalidad de darle mayor acceso a la ciudadanía para ejercer su derecho a denuncias siendo estos tres plataformas virtuales para denuncia registros de niñas embarazadas implementación de expedientes electrónicos con el instituto de la ofensa pública penal por tal motivo en ningún momento puede decirse que la fiscalía general puede incluir incidir o manipular las investigaciones de la FECI pues al ser el único encargado de la persecución penal le compete velar por el desarrollo de las investigaciones y dictar las instrucciones que considera oportunas para el fortalecimiento de las investigaciones séptimo elección de las cortes y transparencia en el proceso de elección es constatable que el congreso de la república de guatemala entre los años 2021 y 2022 ha programado hasta 18 órdenes del día en el tema de elección de magistrados de la corte suprema de justicia en cumplimiento a la sentencia de amparo en única instancia dictada por la séptima magistratura de la corte de constitucionalidad dentro del expediente número 1169 2020 la cual puede verse ahora en pantalla en anteriores oportunidades el estado de guatemala ha expuesto informado detalladamente a la ilustre comisión que dicho fallo contempla un procedimiento complejo y excesivamente extenso para la elección de magistrados a pesar de ello el congreso de la república en acatamiento del ordenado lo ha incluido en sus órdenes del día octavo elección de fiscal general y jefe del ministerio público esta elección se realizó según lo establecido con la constitución política de la república y en observancia del ordenamiento jurídico vigente en el país a continuación se presenta en pantalla el proceso de elección fiscal general de la república y el jefe del ministerio público el cual describe desde el jueves 13 de enero del 2022 en donde se da la discusión y aprobación del acuerdo número 1 2022 que convoca a la integración de instalación de la comisión de postulación para la elección de fiscal general conforme a lo que determina el artículo 251 de la constitución política de la república de guatemala el 18 de enero del 2022 se procedió con la julamentación de los integrantes de la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del ministerio público con 15 integrantes de acuerdo a lo establecido en ley todo el proceso fue público y transparente ya que fue transmitido en tiempo real a través de medios de comunicación y redes sociales por medio de los cuales quedó constancia de la actuación de la comisión de postulación así como la participación de sociedad civil al momento de las audiencias públicas y las diferentes solicitudes dirigidas a la referida comisión a lo largo del proceso concluyendo con la remisión de la nómina de seis integrantes a la presidenta de la república como parte de garantizar un proceso transparente y público el presidente de la república entrevistó hasta en dos ocasiones a los seis candidatos a fiscal general y jefe del ministerio público las entrevistas fueron programadas para transmitirse en vivo por el canal de gobierno y redes sociales luego de agotada esta fase el 16 de mayo del 2022 se eligió como fiscal general y jefe al ministerio público para el periodo 2022-2026 a la doctora María Consuelo Porra Zargueta noveno elección del procurador de los derechos humanos el decreto 5486 del congreso de la república establece en el artículo 8 que el procurador de los derechos humanos es un comisionado del congreso de la república para la defensa de los derechos humanos establecidos en la constitución política de la república de guatemala la declaración universal de los derechos humanos los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por guatemala de igual manera en el artículo 10 establece lo referente a la elección del procurador de los derechos humanos mismo que será electo para un periodo improrrogable de cinco años por el pleno del congreso por dos tercios del total de votos en sesión específicamente convocada para el efecto dentro del paso de 30 días a contar a la fecha de haber recibido la junta directiva del congreso la terna de candidatos propuesta por la comisión por lo expuesto con anterioridad a la comisión a continuación en pantalla se detalla el proceso de elección de procurador de los derechos humanos como se observa el estado reafirma la disposición para mantener el diálogo abierto con la comisión con información veraz y con fundamentos sin sesgos ideológicos o intereses particulares asimismo el estado solicita que la ilustre comisión contraste la información rendida en esta audiencia denotando de mayor valor la información oficial y verificable una vez más el estado de guatemala declara no existe persecución o criminalización a operadores de justicia y defensores de los derechos humanos muchas gracias a la representación del estado tomó 20 segundos más que se pueden descontar de la segunda parte inicia su participación en la comisión interamericana y en primer lugar le pregunto a la relatora de país comisionada esmeralda Rosemena si tiene preguntas o comentarios muchas gracias presidenta muy buenas tardes a todos y a todas mi respetuoso saludo a la representación de la sociedad civil en el en la agrupación que convoca a esta audiencia a la ilustre representación del estado igualmente nuestro reconocimiento por toda la información vertida yo tengo quiero partir de un principio que ha planteado la representación del estado la importancia de un diálogo constructivo de un diálogo respetuoso de un diálogo de buena fe que precisamente pretende buscar que es la la misión de la comisión interamericana y los propósitos que tienen estas audiencias precisamente es servir de de puente de de comunicación pero tiene que ser así una así mismo lo planteó el estado y por eso parto de esa de ese diálogo constructivo y hay en las las dos presentaciones bueno dos posiciones totalmente diversas contrarias en en el planteamiento de la problemática y yo en este sentido yo quiero para no tomar una posición u otra quiero para para ambas partes el tema de o sea el eje central del problema es la la institucionalidad del sistema de justicia y lo que para el estado democrático implica precisamente la independencia judicial y en ese sentido tengo dos preguntas la primera es el tema de la de la de la vigencia de la carrera judicial se nos ha indicado todas las reformas que ha tenido este proceso pero el aseguramiento de una carrera judicial en los términos que precisamente se resguarde independencia imparcialidad etcétera y eso lo lo ligo precisamente a la situación que se plantea de la falta de de los nombramientos y la demora en este proceso de la de la designación de los altos funcionarios de la del sistema de justicia entonces porque hay allí una una posición en contrario pero la importancia que tiene la puesta en ejecución de un sistema de carrera judicial en estos términos y la otra pregunta con respecto al número importante de denuncias precisamente contra operadores del sistema tanto jueces como fiscales y los propios defensores de estas personas cuando cuando se dice por parte de la sociedad civil que cuáles son las justificaciones para las suspensiones de las audiencias de tal manera que esté afectando precisamente la celeridad en los procesos o las limitaciones de acceso a los expedientes que son la garantía para poder defenderse las personas que estén involucradas en un proceso y pongo esta otra pregunta precisamente en razón del planteamiento que hace el Estado que hay una un aseguramiento del debido proceso en esta búsqueda de diálogo me interesa escuchar ahora la intervención de ambas partes para entonces tener presente que son temas tan complejos que efectivamente requieren de un seguimiento de estos planteamientos y la comisión desde mi posición como relatora de país y sé que se reafirma con todos mis colegas y la propia secretaría ejecutiva de mantener un espacio de diálogo que nos permita precisamente juntos buscar una posición de acercamiento a todo lo que implica el sistema de justicia y el Estado de Derecho eso por el momento comisionada presidente muchas gracias comisionada le deseo la palabra al comisionado joel hernández gracias gracias presidenta igual extiendo mi saludo respetuoso tanto a las organizaciones de la sociedad civil presentes y a la representación del Estado voy a tratar de concentrar mi intervención en algunas reflexiones en torno a lo que estamos debatiendo y luego me voy a permitir hacer algunas sugerencias que pondré a consideración de la ilustre delegación del Estado primero creo que es importante aclarar que estas audiencias no tienen el propósito de fincar responsabilidad internacional no es el sentido de las audiencias están previstas en nuestro reglamento y el único propósito es poder llevar a cabo un intercambio de información como el que estamos nosotros realizando bien lo señala mi colega la comisionada Rosemena con este espíritu de una conversación constructiva y ojalá a partir de esta conversación constructiva podamos crear un puente entre la sociedad civil y el Estado y poder llegar a conclusiones favorables segundo también me congratula escuchar que hay un denominador en todas las personas aquí presentes en sociedad civil en el Estado y desde luego en la comisión que no es otra cosa sino el derecho en promover el derecho a defender a defender los derechos humanos sea por operadores de justicia sea por defensores y defensoras de derechos humanos y yo quisiera hilar y abundar a partir de este compromiso que nos expresa el Estado este compromiso democrático de permitir el trabajo de operadores de justicia y defensores de derechos humanos sin ninguna cortapisa y sin ninguna inicio pero no puedo dejar de señalar algunos motivos de preocupación que hemos venido observando en el pasado y que hoy se vuelven a mostrar creo que es preocupante el hecho de que existan 24 operadores de justicia que han salido del país en razón de su trabajo todos ellos conectados a la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala tampoco resulta común que una figura como el antejuicio que como bien se ha dicho busca preservar la función en contra de cualquier vulneración al trabajo sea utilizada de una manera tan recurrente se utiliza tanto de manera recurrente en algunos casos que ya se convierte en sí mismo en una barrera para el desarrollo del proceso propio trabajo no puedo yo imaginar a un operador de justicia que tenga que estar constantemente respondiendo acusaciones de antejuicio y poder luego hacer este su trabajo a mí también me llama mucho la atención la denuncia puesta recientemente por el mecanismo de prevención de la tortura en contra de la defensora Claudia Paz y Paz y me llama la atención porque los mecanismos nacionales de prevención de la tortura están creados por virtud del protocolo opcional a la convención contra la tortura y tienen el propósito de velar por las personas que se encuentran privadas de libertad no encuentro yo entonces de dónde viene el interés del mecanismo de poner una denuncia en contra de Claudia Paz y Paz me llama la atención además que la denuncia sobre hechos que versan del 2011 hace 10 años más de 10 años probablemente prescribieron y esto obliga entonces a una persona a destinar recursos tiempo para su propia para su propia defensa son algunas de las cosas que me llaman la atención una última que me viene a la mente estaba recientemente en Quito, Ecuador en una reunión de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson y ahí estaba presente el Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodríguez mientras estábamos reuniéndonos recibió una acusación de parte de una comisión del Congreso con el propósito de destituirlo a dos meses de terminar su mandato por el hecho de no encontrarse en el país para recibir una notificación bueno yo fui testigo de que se encontraba en una reunión de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson desarrollando su propia función son de las cosas que a mí me llaman mucho la atención creo que aquí es muy necesario ampliar este diálogo más allá del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial con el Congreso y con la Fiscalía para poder mejor entender en dónde estamos quisiera terminar Presidenta con algunas sugerencias la primera es que me recibiésemos una invitación del Estado para celebrar en Guatemala reuniones de trabajo de seguimiento de las medidas cautelares existen en este momento ocho medidas cautelares en vigor a favor de operadores de justicia considero que una reunión a la cual fuese el Estado anuente nos permitiría revisar el Estado que guarda esas medidas cautelares y desde luego sería una una señal de compromiso con la observancia de estas medidas cautelares y termino con una con una solicitud si pudieran compartir con nosotros cómo va avanzando la política pública de defensa de defensores si están caminando ustedes hacia un mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas como lo han hecho en otro país en otras palabras cómo están dando ustedes cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de 2014 conocida como defensor de derechos humanos contra Guatemala gracias Presidenta muchas gracias comisionado le consulto al comisionado Bernal si tiene preguntas o comentarios sí muchísimas gracias Presidenta yo agradezco esta oportunidad que es la primera oportunidad que tengo yo como comisionado de participar en una audiencia sobre la situación de derechos humanos en Guatemala en general y quisiera hacer solamente dos preguntas muy concretas la primera es sobre el tema un tema que me llamó la atención que es el tema de la elección de las altas cortes yo quisiera preguntar cómo se puede hacer operativa la sentencia de amparo a la que se refirieron y que se mostró en pantalla es una pregunta muy puntual y luego tengo una pregunta un poco más amplia para los peticionarios de la audiencia que es la siguiente yo veo que aquí se alega que existen diversos tipos de vulneraciones de derechos humanos unas en contra de defensores de derechos humanos otras en contra de operadores de justicia otras en contra de periodistas pero no me no me queda muy clara lo siguiente si existe una conexión es decir si los peticionarios aducen que existe una conexión entre esos tres tipos de violaciones y luego también cuál sería la fuente o la causa de esas vulneraciones o la causa presunta y cuál es la evidencia de ello es decir si se trata de un problema de institucionalidad de constitucional y legislativa en el sentido de que se necesitan reformas constitucionales y legales dos o si se trata de un problema de una política de estado entonces quisiera pedir aclaración sobre ese punto y qué evidencias hay acerca de ello muchísimas gracias muchas gracias comisionado yo de mi calidad de presidenta también quería hacer un par de comentarios lo primero nosotros recientemente presentamos el informe anual de la comisión interamericana que da muestra en el capítulo guatemala del seguimiento constante que hemos hecho de este tema y también quería ratificar como lo hice lo hice recientemente en la presentación de dicho informe anual que la comisión interamericana monitorea estos hechos con absoluta imparcialidad y fuera de cualquier tipo de ideología en esa línea me sumo a lo que planteaba el comisionado Hernández esta es una audiencia que es parte de los mecanismos de monitoreo de la comisión interamericana este informe tiene una serie de recomendaciones incluidas de diferentes ámbitos incluidas el tema de administración de justicia la situación de la libertad de expresión de los DESCA y también de la situación de defensores y defensoras de derechos humanos entonces en ese ánimo solamente quería reiterar la necesidad de establecer una mesa de diálogo que ya habíamos establecido a nivel de las seguimientos recomendaciones como bien sabe el Estado y que creo que podría concretarse en la misma línea de lo que plantea la relatora de país con este apoyo y la cooperación técnica que la comisión siempre ha planteado y reiteramos también nuestra disposición a poder visitar Guatemala apenas se logre la anuencia del Estado para poder seguir dialogando y trabajando en esa línea le pregunto al relator Pedro Vaca si tiene algún tipo de intervención la relatora Soledad García y también la secretaria María Clara Apulido en el tiempo que nos queda muchas gracias presidenta extendiendo saludos a todas las personas participantes tres temas muy puntuales el primero se han mencionado casos de periodistas y restricciones principalmente alegaciones sobre persecución judicial y exilios me gustaría conocer por parte del Estado qué impresión o qué reacción podría dar al respecto en términos de las garantías que se esperan con respecto al libre ejercicio de la actividad periodística en segundo lugar con respecto acceso a la justicia acceso a salas donde se desarrollan audiencias y en un tema un poco más grande publicidad de la actividad judicial quisiera preguntar un poco a las personas participantes si nos pueden compartir parte del marco legal que contempla estos aspectos y por último frente a los denominados net centers se plantean con cierta recurrencia y me gustaría preguntarle al Estado digamos qué opinión le merece si es algo que se ha considerado como fenómeno si se han registrado agresiones contra personas defensoras o periodistas a través de estos net centers y si hay investigaciones en curso muchas gracias presidente relatora gracias presidenta buenas tardes tendría dos puntos muy concretos que son de preocupación del mandato y es la situación de las personas que defienden la naturaleza la tierra los territorios el señor Jorge Santos hacía referencia a la gravedad de algunas situaciones y me gustaría que se pudiera ampliar como también el Estado si es que tiene en sus planes o adoptadas algún tipo de medidas específicas para proteger a las personas que defienden el medio ambiente que cumplen un rol tan importante para la protección de la naturaleza en Guatemala como también el combate del cambio climático esto lo hemos dicho en nuestra resolución reciente sobre emergencia climática y obligaciones interamericanas que de paso aprovecho a mencionar y también quisiera en ese mismo sentido saber si hay alguna medida especial para proteger a las personas que defienden derechos humanos en el contexto de actividades empresariales tomando en cuenta los estándares interamericanos en la materia de nuestro informe también de 2019 que como le decía el comisionado Hernández pone el derecho a defender derechos como uno de los criterios fundamentales en materia de empresas y derechos humanos muchas gracias muchas gracias relatora he verificado que no hay más intervenciones desde la comisión interamericana le devuelvo la palabra a la sociedad civil por 12 minutos muchas gracias voy a voy a arrancar yo intentando responder a alguna de las inquietudes que fueron planteadas y posteriormente dos de mis colegas y compañeros se continuarán respecto a al planteamiento de la de la relatoría de derechos económicos sociales y culturales nosotros hemos visto con preocupación que en el 2020 se desmanteló la Secretaría de Asuntos Agrarios y que en la actualidad a pesar de haber una comisión presidencial para el diálogo no existen suficientes mecanismos que permitan la intervención para resolver conflictos alrededor de fenómenos pues que toda sociedad tiene sobre tierra territorio que se están resolviendo a través de desalojos hemos documentado no solo desalojos que son producidos por orden de juez sino estamos documentando una serie de desalojos de carácter extrajudicial que se realizan en un marco de violencia extrema que afectan a poblaciones y comunidades enteras entonces hay un aumento de esta de esta condición en cuanto a la defensa del medio ambiente vemos con muchísima preocupación que muy probablemente es uno del tipo de defensa de derechos humanos profundamente afectada en los hechos por ejemplo del año pasado con el estado de excepción en el municipio del estor verdad para proteger la instalación de una actividad de carácter extractiva en el lago más grande se produjo una serie de vulneraciones a derechos fundamentales de la población que se resiste a la instalación de esa mina sin cumplir con la debida diligencia correspondiente entonces digamos decir digamos esa manifestación creo que hace un vínculo con la pregunta que hacía el relator Carlos Bernal que me parece muy importante si hay vínculos enlaces encadenamientos entre los distintos tipos de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos lo que el día de hoy estamos hablando acá es que hay una captura de las instituciones públicas del estado guatemalteco con el fin de procurar impunidad en términos absolutos es decir el objetivo de la captura institucional es la producción de impunidad y entonces cuando yo copto digamos o pongo inclusive personajes vinculados a actos de corrupción sancionados internacionalmente inclusive a cargo de la fiscalía general pues evidentemente muy poco puede aspirar la población para poder digamos obtener justicia frente a determinados hechos que le afectan entonces es importante referir que así como son operadores de justicia afectados por ejemplo por esta misma fiscalía pues evidentemente se hizo mención por ejemplo a la fiscalía de usurpación agravada que está criminalizando a población campesina que está afectada porque no tiene acceso al derecho a la tierra o se están utilizando por ejemplo fiscalías como la de delitos patrimoniales para criminalizar la protesta y la asociación y la organización de la población entonces es claro que hay encadenamientos que nos parecen centrales y fundamentales muchas gracias sí para para continuar tratando de dar una respuesta a las inquietudes y comentarios que se han hecho yo quisiera primero como usuario del sistema interamericano de derechos humanos pero también como abogado litigante en Guatemala quisiera iniciar recordándonos a todos los que estamos aquí a todas y a todos los que estamos aquí como bien lo decía la comisionada en el principio estamos en un diablo constructivo pero tiene que ser constructivo bajo los principios de buena fe y ahí quiero recordar esos principios esenciales del derecho internacional la bona fide la paca sus hermanas no podemos estar aquí a oídos o sea y lo digo con todo el respeto no se puede estar alegando el derecho interno para no cumplir un derecho las obligaciones internacionales pero en este diálogo constructivo esta petición va dirigida a tratar de la información bien lo decía el comisionado Ollo Hernández no estamos aquí obligando responsabilidades internacionales para eso está el sistema de peticiones pero eso no es este momento el momento es porque estamos preocupados insisto soy abogado litigante aquí en Guatemala y usuario del sistema interamericano entonces cuando venimos y planteamos a ustedes y trasladamos esta información de que la vigencia de la carrera judicial está en riesgo es porque hay evidencia y se lo estamos trasladando a ustedes la independencia y la imparcialidad de los jueces y operadores y operadoras de justicia está en riesgo los nombramientos de las altas cortes la verdad no se ha dado porque no existe la voluntad política de hacerlo si lo agendan lo agendan en el último punto y mientras tanto los demás puntos abarcan toda la jornada y al final se rompe el cuero y nunca se dice ese es el patrón sistemático y de los hijos hablan patrones sistemáticos que se han venido dando eso representa realmente una afectación enorme para el sistema de la institucionalidad del sistema de justicia en Guatemala pero también es importante hablar de estos quebrantamientos del acceso a la justicia pronta cumplir en plazos razonables juicios justos ¿por qué? porque se han utilizado figuras como la reserva para que no se puedan defender yo soy abogado y que antes me ha tocado eso ¿cómo voy a defender a un criminalizado si no me dan acceso a la investigación? pero lo más grave es que hay casos del uso excesivo de la prisión preventiva en donde por ahí esos menores tienen a un operadora una operadora procesada sin la oportunidad de tener el goce de su libertad no está de más decirlo aquí la libertad un derecho tan elemental para el ser humano se ha vedado por criterios donde se manipula el derecho penal en los informes temáticos de la Comisión Interamericana se habla del inerido uso del derecho penal yo hablo de la manipulación del derecho penal a pesar de la política criminal democrática establece con claridad que no se debe utilizar el populismo punitivo ni el derecho penal del enemigo eso es lo que estamos viviendo y ahí lo refleja le llaman la atención al comisionado Juan Hernández 24 operadores y seguro son más algunos han omitido entrar en esta lucha de defensa ¿por qué? porque son mucho más criminalizados en ese sentido quería contestar las preguntas concretas de la comisionada y decir que efectivamente la idea de tratar esta información a la comisión es para aportar en un diálogo constructivo en una crítica porque el tener ideas contrarias a las políticas públicas se convierte en ser considerado enemigo estamos retrocediendo a periodos oscuros de la historia de Guatemala muchas gracias por último quisiera aclararle a la honorable comisión sobre todo a la relatora de país una de las preguntas que hizo y que son claves y que también la representación del Estado no pudo ampliarlo en el momento de su intervención respecto a la vigencia de la carrera judicial nosotros tenemos en el país un problema jurídico serio porque nuestro sistema de carrera judicial simplemente llega a jueces de primera instancia todo lo que se debe de relacionar con la elección de magistrados de apelaciones y la Corte de Suprema de Justicia de acuerdo a nuestro modelo constitucional es una elección política que queda en manos del Congreso de la República luego de que las comisiones de postulación entregan los listados correspondientes es ahí donde creo yo que el Estado lamentablemente no amplía su información en este diálogo que estamos sosteniendo el día de hoy respecto que en este año se dieron dos problemas respecto a la ley de carrera judicial que fue la inconstitucionalidad que emitió recientemente la Corte de Constitucionalidad y las reformas que aprobó el Congreso de la República hace tres meses esas reformas en términos muy concretos y por el tiempo lo que provocaron fue un atraso en la desconcentración de funciones que ya se había logrado desde el 2016 prácticamente le han vuelto a dar el poder administrativo a la Corte de Suprema Justicia y han dejado al Consejo de la Carrera Judicial sin poder de decisión en los procesos de elección de jueces y magistrados ahora bien a partir de todo lo que se ha dicho y teniendo claro prácticamente estas consideraciones esta representación de la sociedad civil considerando el devinitamiento del Estado de Derecho en Guatemala por parte de elecciones de las altas cortes y del organismo judicial las constantes persecuciones penales hostigamientos y amenazas que están sufriendo operadores de justicia que han encabezado la lucha contra el intermedio en el país el intermedio de los casos de agresión y criminalización contra las defensoras defensoras de derechos humanos y que mientras casos de criminalización avanzan contra las personas defensoras en contraste con las investigaciones de denuncias que interponen por dicho grupo dicho sea de paso aquí no se pudo decir por parte del Estado tampoco todas las denuncias que han presentado los operadores de justicia que han también sido afectados en el ejercicio de su función prácticamente los casos que conoce la Fiscalía de delitos contra operadores de justicia en su mayoría han sido desestimadas y no han tenido el seguimiento correspondiente por todo ello solicitamos esta honorable comisión primero dar seguimiento a la alarmante situación de riesgo en que se encuentran los operadores de justicia y que ordena el Estado el cese de forma inmediata y permanente de las estrategias de agresión y criminalización segundo que se pueda instar al Ministerio Público a cesar la criminalización contra funcionarios de operadores de justicia y sobre todo dejar utilizar malas prácticas como la reserva que limita gravemente el derecho de defensa pero sobre todo que se deje criminalizar también a los abogados y abogadas defensoras de estas personas por solo hecho de ejercer esta función como defensoras se insta también al Ministerio Público a socializar y capacitar a su personal en cuanto a la instrucción 05-10-2018 que es el protocolo de investigación de delitos cognitivos contra defensoras y defensoras de derechos humanos tercero que se insta al Estado a garantizar la seguridad e integridad de funcionarios de justicia que están siendo agredidos por sus resoluciones en casos de justicia tradicional como el caso del juez Miguel Ángel Galvez se insta al Estado a priorizar y agilizar el proceso de elección de magistrados y magistradas tanto de Corte Suprema de Justicia como de Corte de Apelaciones que dicho sea paso hablamos de dos años pero en octubre se estaría cumpliendo ya tres años de este incumplimiento por parte del Congreso y sobre todo que lo haga conforme la sentencia de la Corte de Constitucionalidad es decir criterios de idoneidad y efectividad quinto que ante el agravamiento de la situación de riesgo para operadores de justicia y periodistas y comunicadores sociales con el fin de evitar daños irreparables a la vida integridad y la independencia judicial se otorguen medidas cautelares pendientes de resolución especialmente a favor de la fiscal Virginia La Parra sexto recordar al Estado su deber reforzado de protección a las personas defensoras de derechos humanos y dar efectivo cumplimiento a la sentencia del caso defensor de derechos humanos y otros versos de Guatemala que dicho sea paso como mencionado por el comisionado Hernández en sus reflexiones en este diálogo séptimo se insta al organismo judicial a crear una política judicial técnica viable y ordenada para la gestión general por audiencias que aseguren todas las garantías procesales de los sujetos procesales de manera eficaz y proporcionar protocolos para la gestión por audiencias orales contemplando la complejidad y pluridad de los sujetos procesales y sobre todo la densidad de gestiones judiciales y que tengan espacios físicos necesarios para poder realizar dichas cosas muchas gracias además pedirlo por último requerir al Estado que se garantice la seguridad e integridad de todas las cosas gracias su tiempo aspirado estamos ya al macho con el tiempo del Estado muchísimas gracias le doy la palabra al Estado por 12 minutos por favor muchas gracias señora Presidenta normalmente para la intervención de la delegación del Estado de Guatemala hemos escuchado atentamente las inquietudes pues tanto de los ilustres comisionados como del relator y asimismo también de la parte solicitante de la presente audiencia hemos tomado nota de los temas que preocupan desde actos de violencia contra periodistas o personas en lo particular la vigencia de la carrera judicial la nueva elección de cortes la reserva en casos judiciales y pues también las decisiones que se toman en los órganos jurisdiccionales y en sí la situación de operadores de justicia en general en esa línea y en el tiempo que se nos ha concedido pues contaremos con la participación acá de la representación de la fiscalía así también del poder judicial para poder ahondar en los temas y en el tiempo que se nos otorgue pues poder aclarar las inquietudes que han surgido dentro de la presente audiencia previo a otorgarle la palabra a dichos funcionarios reiterar algo por parte del Estado de Guatemala y es lo siguiente en cuanto a que se declara y se reafirma de que no existe una persecución o criminalización a operadores de justicia ni defensores de derechos humanos también es importante recordar a la ilustre comisión y también a los peticionarios que las declaraciones vertidas por el Estado de Guatemala en esta audiencia se sustentaron información oficial veraz y verificable el régimen democrático en Guatemala y el compromiso de respeto a los derechos humanos son prioritarios tal como lo establece la constitución política de la república esto quiere decir que evidentemente cualquier acto de violencia contra periodistas o personas en el ámbito nacional tiene repercusiones y sanciones y el derecho irrenunciable y siempre ha reconocido por el Estado de las personas de poder denunciarlo ante las autoridades competentes para su conocimiento también es importante dejar sentado que siendo el Estado de Guatemala organizado para proteger los derechos fundamentales insisto cualquier violación contemplada en nuestra constitución política o leyes penales pues merece ser denunciado investigado y juzgado por los tribunales competentes también es importante recordar que el fundamento para librar órdenes de aprehensión traslados medidas de coerción o propiamente actuaciones dentro de las judicaturas pues en principio debe de considerarse que se respeta el principio de independencia judicial así como también el principio de juez de garantías por lo tanto todas las actuaciones judiciales se documentan debidamente y se exige que los jueces fundamenten sus resoluciones las cuales pueden ser recurridas por los medios legales correspondientes es importante recordar que el no estar de acuerdo con la resolución de un juez luego de agotado un debido proceso no permite que se califique de ilegal o arbitraria la decisión tomada por dicho juez toda vez que las partes procesales y en la república de guatemala se reconoce en todos los casos los derechos de impugnarla por las vías legales correspondientes el estado reitera la disposición del mismo en cuanto a remitir a la ilustre comisión información que permita amparar todo lo vertido y enunciado por el estado dentro de la presente audiencia para no restar tiempo a la intervención de fiscalía y poder judicial cedo en este momento el uso de la palabra a fiscal del ministerio público quien aclarará algunos de los temas que han sido inquietud en esta audiencia muchas gracias muchas gracias buena tarde mi nombre es Tomás Ramírez López fiscal de sección de la fiscalía de derechos humanos del ministerio público quiero referirme a dos aspectos de los que se han tocado en esta audiencia y en primer lugar el tema de las de la cantidad de denuncias presentadas por defensoras y defensores de derechos humanos como lo hicieron ver los peticionarios y me gustaría tener ese acercamiento y facilitar esa comunicación y coordinación entre cada uno de quienes han participado en esta audiencia con lo que han manifestado porque en el caso de la fiscalía de derechos humanos también tenemos una agencia especializada y encargada de perseguir y dar seguimiento a las denuncias presentadas por activistas y defensoras y defensoras de derechos humanos en ese sentido los datos reales con que cuento en este momento es que en este año 2022 únicamente tenemos el registro de 18 denuncias que realmente son 17 porque inclusive una de ellas fue conexada a otra de las denuncias existentes y todavía yendo un poquito hacia atrás revisando los datos de denuncias existentes del año pasado por ejemplo desde julio del 2021 a diciembre del 2021 únicamente existieron 22 denuncias conocidas por la agencia entonces me llama la atención poderosamente los datos que se han manejado y les invito a tener ese acercamiento he tenido la oportunidad por ejemplo de platicar con el licenciado Edgar Pérez que hemos coincidido por algunos de los casos que conoce la fiscalía y de esa misma manera les invito a acercarse y tener ese intercambio de información que nos permita manejar datos exactos en cuanto a las denuncias presentadas por activistas y defensoras y defensores de derechos humanos la otra parte que quiero resaltar en cuanto a las denuncias es que por parte del ministerio público como ente encargado de la persecución penal no hay ninguna limitación para la recepción de denuncias inclusive se motiva se insta a la población a presentar las denuncias a través de todas las fiscalías y agencias existentes en toda la república de Guatemala pero además en el caso del edificio de Gerona donde funciona la oficina de atención permanente del ministerio público esta oficina recibe denuncias las 24 horas entonces resalto esa parte que no hay ninguna limitación para presentación de denuncias sino que inclusive se ha facilitado que las mismas puedan ser presentadas a través de plataformas virtuales en ese sentido no hay ninguna limitación en cuanto a este tema también quiero hacer referencia a la reserva de las actuaciones que también se ha mencionado durante la participación de los peticionarios y únicamente me quiero limitar a lo que establece el artículo 314 del código procesal penal de Guatemala que establece que las actuaciones el carácter de las actuaciones todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños esto significa que como bien lo conocen los abogados conocedores del derecho y del proceso penal en Guatemala que las actuaciones podrán ser examinadas por el imputado las demás personas a quienes se les haya acordado intervención y que esta reserva está debidamente regulada que también es de resaltar que no únicamente depende de la petición del ministerio público o decisión del ministerio público sino que siempre estará sujeta al control jurisdiccional que ejerce cada uno de los jueces que conoce las causas por último quiero asegurar que el ministerio público como institución siempre actúa apegado a los principios de objetividad legalidad imparcialidad y con estricto apego a la ley partiendo del artículo 251 de la constitución política de la república de Guatemala muchas gracias bien se dio el uso de la palabra representante del poder judicial muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan mi nombre es Miguel Estordo Ávila yo soy asesor jurídico del organismo judicial y con referente a los puntos que se abordaron en esta sesión voy a tratar de resumir y ser lo más concreto posible me voy a referir a dos aspectos muy puntuales que primero es el tema de la carrera judicial actualmente existe una reforma a la carrera judicial a la ley de la carrera judicial adicionalmente fueron presentadas inconstitucionalidades con respecto a la misma ley esto deviene que voy a hacer acopio a un tema del año 2016 cuando surge la ley de la carrera judicial esta nueva ley de la carrera judicial que fue promulgada iba de la mano con una reforma constitucional la cual de una forma desafortunada o afortunada no puedo ser puntual sobre ese tema no se dio lo que se dio como resultado fue que existió una antinomia entre las normas que existían en el texto de la ley de la carrera judicial versus la constitución política de la república de guatemala lo que contrajo que existiera una duplicidad de funciones y una tergiversación en cuanto a la función de la corte suprema de justicia y del consejo de la carrera judicial en ese sentido a raíz de todas estas dificultades que se fueron dando es que se presentan las inconstitucionalidades en caso concreto ¿por qué? porque no existió una reforma constitucional al artículo 209 de la constitución política de la república de guatemala que hace referencia a que el nombramiento de jueces y personal auxiliar corresponde con exclusividad a la corte suprema de justicia esto venía en controversia con las funciones que se le habían delegado al consejo de la carrera judicial es por esta razón que se plantean las inconstitucionalidades en caso concreto y posteriormente el congreso de la república realiza reformas a la ley con esto para procurar que todos los nombramientos y las disposiciones que se tomen con relación a jueces obedezcan al texto constitucional así también se hace mención del nombramiento de jueces de la corte suprema de justicia y de magistrados perdón de los magistrados de la corte suprema de justicia y magistrados de las cortes de apelaciones en este sentido debo hacer mención que como ya antes se había indicado la séptima magistratura de la corte de constitucionalidad emitió una sentencia que su ejecución conlleva mucha complejidad en cuanto a la elección de los magistrados de la corte suprema de justicia y de la corte de apelaciones es por eso que el congreso de la república de guatemala ha tenido la intención de poder realizar tal elección sin embargo el grado de complejidad que tiene esta sentencia no ha permitido que la misma se pueda llevar a cabo en su totalidad esto es una muestra de que el estado de guatemala pretende dar ese cumplimiento a esta sentencia pero se encuentra limitado por la complejidad de esta resolución que como les digo lleva lleva demasiado tiempo la ejecución de la misma y por la ejecución de ella no se puede limitar el ejercicio que realiza el organismo legislativo porque no solamente se dedica exclusivamente a la elección de jueces y magistrados sino tiene otras funciones que le obliga la constitución de la república de guatemala a dar el debido cumplimiento gracias muchas gracias agradezco la representación del estado vamos llegando al cierre de esta audiencia quiero agradecer nuevamente la presencia del estado esta presencia digamos que nos ha brindado tanta información y que han atendido a este llamado a la comisión y quiero agradecer también a las organizaciones bueno la organización que solicitó la audiencia y a cada una de las personas que han participado pero sobre todo aquellas personas operadores de justicia defensores de derechos humanos periodistas y demás que han acudido a la comisión interamericana con esta preocupación ya lo hemos dicho lo hemos dicho en más de una oportunidad y tanto el estado y la sociedad civil lo saben la comisión interamericana en este trabajo que lidera su relatora Esmeralda Rosemena está a disposición para poder facilitar ese acercamiento hoy los representantes del estado nos comentaron este tema de las denuncias y han planteado también esa voluntad de diálogo estamos ahí para acompañarles desde nuestras diferentes relatorías temáticas también tenemos un informe anual hay una ruta que se ha diseñado y que valoramos mucho de parte del estado pero esa ruta debe implementarse para eso estamos a la disposición y quiero también dirigirme a todas las personas que están viendo esta audiencia más allá de quienes están ahora participando en la misma reiterar el compromiso que tiene la comisión interamericana desde su creación por la defensa de los derechos humanos por el acceso a la justicia por la investigación de las violaciones de derechos humanos y en ese camino la cooperación técnica y el monitoreo que nosotros brindamos está a disposición de ambas partes dicho esto declaro cerrada la audiencia muchísimas gracias nuevamente que tengan buena tarde hasta luego buena tarde a todos hasta luego muchas gracias buena tarde feliz tarde feliz tarde